Los habitantes de la vereda La Yuca celebraron con mucha alegría la socialización del contrato de la construcción de obra de protección en la vereda La Yuca, sector El Muerto, y en la vereda El Torno, sectores El Limón y El Guamo, en el municipio de Arauca. Estamos a punto de iniciar una socialización de un proyecto muy importante para nuestra comunidad, ya que el río en varios años seguidos nos ha venido afectando con los debordamientos y afecta también la vía. En el 2020, que fue la última afectación que hizo grave, terminó prácticamente con la finca del señor Adiel Moreno, por donde se entró, y afectó mil familias más o menos, muriéndose de los animales y de pasapalo, acabando con el pan coger que surte al municipio del departamento de Arauca. Los habitantes de este sector del municipio de Arauca, desde hace muchos años, venían gestionando ante el gobierno departamental los recursos para la protección del río. Estamos muy contentos en el día de hoy porque se va a socializar algo que hace mucho tiempo veníamos gestionando y que hoy se le ve ya como una luz al final del túnel, de un inicio de un proyecto importantísimo, porque se va a solucionar muchos problemas de lo que se viene afectando por la ola invernal. También el tramo de la vía, que queda obstruida cada vez que el río se desborda y dura hasta tres días, que no hay comunicación intermunicipal, porque la vía queda deteriorada. Ya ustedes la pueden ver, ya ustedes la han visto hoy la vía, espero que la publiquen. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Yuca, Bellalirio López, le hizo un llamado también al gobierno departamental para realizar el mantenimiento de este eje vial. Y también de una vez aprovechando de hacerle el llamado a la gobernación, porque uno le dice a los de Sierra Col y la vía dice en Sierra Col que le corresponde a la gobernación, la gobernación dice que le corresponde a Sierra Col y ahí va la pelota jugando y nosotros con la vía deteriorada, cada rato sucediendo accidentes, ahorita estamos comiendo tierra, es una vía pavimentada y parece que fuera una trocha, entonces el río la ha deteriorado bastante. Los trabajos de protección del río Arauca en La Yuca son más de 700 metros y así se evitará que la fluente se desborde en temporada invernal. Los trabajos se van a realizar ahorita 750 metros en protección con geotubos, geotestil, es lo que hemos hasta ahora entendido, ahora en la socialización miraremos bien cómo es el material que se va a utilizar para arreglar allí, en la parte vulnerable de ahí de la curva del muerto. Para el líder comunal, muchos diputados se opusieron a este contrato, pero al final el gobierno departamental lo hizo realidad. Hay algo que hay que tener claro, es que por lo menos la persona que no vive la necesidad no siente, por eso nadie sabe la gotera que cae en casa ajena. Hay personas que se oponen, los recursos los querían trasladar a otro lado, que no, que acá nosotros no lo merecíamos, que nosotros teníamos aquí la compañía cerca y que eso le correspondía, entonces no querían, pero gracias a Dios se logró. Yo no creo que haya, pues no sé las contrataciones como ahora han sido, pero no creo que la gobernadora tenga mucho problema por eso, porque la obra se va a representar, la obra se va a hacer y nosotros como comunidad vamos a ser vedores de la obra que se va a realizar. Por último, manifestó que algunos diputados del departamento de Arauca querían enviar los recursos a otros sectores del departamento. Yo creo que exijo oposición política porque los recursos los querían jalonar para otros lugares y entonces eso pues no se permitió. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas de esta obra? Más o menos mil familias, mil familias que son las afectadas en el invierno, aparte de los que puedan trabajar directamente en el laboral, pues ahí en la obra que se va a realizar. 13 meses tendrá la firma contratista para la entrega de esta obra y la comunidad será la encargada de hacerle seguimiento para que se cumpla con el tiempo establecido.